Patricia Stacy y su pareja Pablo García Pisa están de enhorabuena. Los enamorados están esperando su primer hijo, un bebé muy deseado que llega a este mundo para completar la felicidad de sus padres. Fue hace solo unos días cuando lo anunciaron a través de su canal Dentimar sin poder contener la sonrisa. Y es que la granadina siempre había confesado su deseo de poder convertirse en madre algún día. Ahora la influencer ha mostrado unas bonitas imágenes de cuánto ha crecido su tripa comentando que son las fotos que envía su hermana ya que ambas comparten una relación muy especial y fue de las primeras en darse cuenta de que estaba embarazada cuando solo llevaba dos semanas. Y es que tal y como confesaba guarda estas imágenes con mucho cariño ya que son el inicio de una nueva etapa de su vida que comienza con mucha ilusión.